Bueno, hola amigos de Virtualizate y de Guapa.TV Tengo aquí en mis manos la batería Anker Esta batería es la que yo uso Me gusta mucho Y durante la pago mucha gente me hizo varias preguntas Con respecto a cuál es la mejor batería Qué debo de comprar Cuáles son las mejores, algunas que son más baratas que otras Bueno, esta marca específicamente La venden a Amazon, se llama Anker Es una de las mejores marcas En términos de relación Precio-calidad, es muy buena Esta específicamente, esta batería Cuenta con tecnología Qualcomm 2.0 Que lo que hace es otra cosa Que usa Tecnología de forma inteligente para no Sobrecargar tu equipo Y además de eso, acelera Aquellos equipos que son fast charger O de carga rápida, pues facilita El proceso para que se carguen de una Manera rápida, de hecho, cuando yo lo utilizo Con mis teléfonos, tanto con Samsung Como con LG, funciona Excelente y también funciona con los nuevos Iphone, tanto Iphone, en este caso por supuesto Tiene que utilizar el puerto lighting Pero en el caso de Iphone 6 y 6S Los carga muy rápido, funciona muy bien Ok, el trae su cablecito Ok, que es un cable USB normal Ok, usted lo carga Y trae su fundita También para que usted cargue la batería Es muy importante también que a la hora De usted cargarlo, utilice un cargador De 2.0 De amperaje Para que lo cargue rápido También, así lo pone a cargar Con un cargador de estos chipis que venden En el garaje Baratex, pues no le va a funcionar igual la carga Así que es importante destacar eso Así que voy a publicar el link aquí Precisamente en el video Para que usted pueda ir a Amazon y pueda ver La batería y si le gusta la pueda comprar Así que gracias por ver este videito